Vamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión de Justicia para que se conceda una prórroga de tres meses del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia para la conclusión de sus trabajos. Dicha solicitud se someterá a votación por asentimiento al final de esta sesión. En tres minutos comenzaremos la votación. Muchas gracias. Gracias.